Dime Hola Jordi Hola ¿Qué hay de comer? Era una paella sabrosa, pero se ha pasado un poco. Fíncia guardado. Con ella haremos algo que nos esperas. Mira Jordi, a mí cualquier cosa que se coma con cuchara o con tenedor me parece comida de viejos. ¿Qué? Pero ¿qué me estás poniendo? Una barbita de viejos. Ay, que me está empezando a doler la espalda y todo, nada más de pensarlo. No se puede ser tan cerrado de mente, hombre. Tienes que abrirte a nuevas cosas. Y vamos a titular este arroz de anteayer. ¡Madre mía, qué manejo! Una pasta de arroz. Está súper líquido. Y es arrocito. Lo que queremos ahora será estirarlo en esta bandeja. Oye, qué viene así. Mira, ¿qué viene? Pues claro que sí. Lo tienes que mover fluido. Eso es. Has de sentir el alma de los ingredientes. Muy bien, Jordi. Te auguro un gran futuro dentro del mundo de la cocina. Muchas gracias. Nada. Lo vamos a sacar dos horas. Así. ¡Dos horas! Aquí está, Jordi. Mira, ¿eso es el arroz ese malo que habíamos encontrado en la nevera? Mira, un papel de arroz. Oye, antes de que nos lo comamos, me gustaría enseñaros un trucazo que he aprendido a hacer. A ver. Esta cucharita puedes lograr doblarla con el poder de tu mente. Para hacer esto hay que entrenar mucho la mente, Mario, y tú no haces eso. Sí, sí, sí. Qué falta de respeto más grande, pero bueno. ¿Quieres hacer la prueba, Jordi? Sí. Tú la pones así y la empiezas a mirar como fijamente. Te pones la cara loca arrugada, mira. Y ahora empiezas como a temblar todo el cuerpo pensando que la vas a doblar. Mira. ¿Cómo lo has hecho? Pensando mucho. Pues mira, yo también lo sé hacer. A ver. ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¿Qué hay que hacer ahora, Jordi? Partirlo. ¿Conocéis al Mario Kung Fu? Tú tienes que sujetar esa lámina y va a salir Mario Kung Fu y la va a partir con el poder de las artes marciales. Me voy. Adiós, amigos. ¿Cómo te has quedado? Impresionado. El aceite es de olivo de girasol. ¿Girasol? Para que no dé sabor, ¿verdad, Jordi? Claro. ¿Tú cómo sabes todas esas cosas? Porque voy a montar el seyer de casmario. No, mira. Un día sin mito. Pero hay mucha lista de espera, ¿eh? Igual te doy para dentro de un año. Para eso primero hay que saber cocinar. Bueno, contrato a Jordi. Te amo los chips. ¡Qué arroz! Buenísimos. ¡Oh, qué rico! ¡Qué pasea! Recordad que no hay comida ni para viejos ni para niños. La comida es comida. ¿Otra vez que me has hecho comerme mis palabras? Si es que al final te lo comes todo, Mario. Eso es verdad.